El IBEX 35 sube en media jornada un 0,2% y supera ya los 10.300 puntos. El protagonista de la jornada sin duda es Inditex, el gigante textil, ha presentado hoy sus cuentas y ha logrado cumplir las expectativas. Arrancaba la jornada con subidas de 4,5% Inditex y ahora ha reducido estas subidas hasta el 3,1%. No obstante, la compañía sigue liderando las subidas del índice español. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de Inditex natural que pierden a media jornada un 1,1%. En el resto de bolsas europeas nos encontramos al FTSE cotizando prácticamente plano y las caídas del DAX 30 y el CAC 40 de un 0,1%. Habrá que estar atentos en Estados Unidos a las palabras de Janet Yellen y se espera que esta jornada la FED suba los tipos por tercera vez en este año y habrá que ver cómo responden los mercados en Wall Street. Gracias por ver el video.